...desamor que nadie mejor que él para cantar, ¿no? Y con él le vamos a decir adiós, le vamos a dejar que la barra explosione ya de copas. A ver, esto es una metralleta que viene tan bien. Oh no, por favor. ¡Qué bonita! Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Y ya mi modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste en santidad. Y no sé cómo voy a apagarla. Yo no sé cómo voy a apagarla. Esta canción también la cantaba Chabela, esa de la barra. Ojalá que mi amor no te duela. Y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas. La vida te vista de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate. Porque ya tengo en el pecho de acero. Pero nadie me llame cobarde. Sin saber hasta dónde la quiero. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. ¿Cuántas noches dejaste en santidad? Yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá que te vaya bonito. Yo no sé cómo voy a apagarla. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Ojalá! 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 ¡Ojalá!